¿Tenéis larga? Estoy ya, estoy ya. Me rean, me rean. La baiteo. Nadie más en nada, muy buena blanca. Buena hit. ¡Eh! ¡Uno dentro, adentro! El otro último es larga. ¡Vale, vamos! He metido a Arrows fuera de... Voy a jugar contigo adentro, creo. ¡Tanky, tanky! Estamos bien. Vamos a hacer tiempo con mis humos. He metido a Arrows fuera de hookah. Nada fuera de hookah. Cuidado. Vale, parece. Uno dentro, uno muerto. Otro muerto. Otro hecho. Dos más, dos más, dos más. Dos más en corto, ¿eh? Bueno, esta es muy buena. Vale, uno en larga, ¿eh? ¿Le meto drones? ¡Están dentro ya, están dentro ya! Sí, sí, están en el bow. Están en el bow, están en el bow. Vengo a espaldasar. ¡Mira mi baño! Si van para mí, nos te pegamos. Ahí están. Elbow dos, elbow dos. Otro más, otro más elbow. ¡Mete ulti en el bow! ¡Mete ulti! ¡Mete ulti! ¡Dala! Vale, voy, 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 voy. Vale, se va para el otro lado. Es tuyo, es tuyo, ¿eh? Muerto uno. Buenísimo, chavales. Buenísimo, chavales. Me voy, me voy, me voy. Nadie jugando a corta. Uno lamps. Lamps tocado. Lamps hecho, lamps hecho. Vale, es muerta la reina. Vamos, 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 vamos. ¿Está mea del humo? Vale, meto barro backside, atentos los humos. Corto lamps. Nadie backside, ¿eh? Tiene que estar dentro del humo o algo. No sé dónde está. Estoy en banco yo. Aguantad, holdear, holdear, holdear. Calma. Vale, voy, voy back. Sin cortar ya. Dos backset ya. ¿Te has mirado todo el back, Black? ¿Me has fío? Sí, vale. Sí, sí, sí. ¿Buena? No puedo aguantar más allá. ¿Buena? Vale, vale, castigo ya. Le abro, le abro, le abro, le abro, le abro, le abro. Eh lamps, le abro. Meto el molo. Joder, no va. Muy buenas, chicos. Sí, aquí. Me encanta la spike, si podéis. Me encanta la spike. Vale, taggeado, ¿no? Dos taggeados. Tienes que correr, Black. No, no, si la vez se la ha hecho. Salta. Qué bueno. ¡Vamos, Black! ¡Giii! Chavales. ¡Giii! 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 ¡Qué puto cerdo! ¡Qué puto cerdo! ¡El puto line-up! Vale, lo rompemos ya por él, eh. T está limpio, chicos. T está limpio, chicos. T está limpio, chicos. Igual, igual, igual. Vamos aquí. Vale. Meto el muro, meto el muro. Tanto para larga. Tanto para larga. Tanto para larga. Vale, ya está. Vale, aguantamos y jugamos 6. Despejo larga. Veo Feven en 3 segundos, ¿vale? Vale. Juega con... Vale. Vale, uno en side. Otro más. CT y side. CT. CT, 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 CT. Solo queda un jugador. Qué bien jugada. Muy bien jugada, tío. ¡Qué comida, tío! ¡Qué comida, tío! Prisión activada. Cámara. Rota la cámara. Cícer está en C, eh. Bueno, mira, alguien puede romperlo. Se ha metido, eh. Se ha metido. Lo estoy avanzando. ¿Uno hecha? Vale, buena, buena. Tranqui, tranqui. Falta otro. Sí. Estaba jugando solo este, eh. ¿Seguro? Seguro está en corta. A ver, evidentemente... Vale, vale. Muerto, 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 muerto. Entro, eh. Estoy dentro. Entra tú. Entra por el corta, Jett. Llevo WP. Nadie, 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 nadie. Pero jugará, bro, aquí, eh. Tiene el revive, eh. Te miro heaven. Uno derecha. Uno derecha. Te miro heaven. ¿Muerto? Otro muro heaven. ¿Cuánto largo? Tiene una. Holdeo espalda. Vale. Sage CT, 100%. Vale. Estilo que me ha dado. Safe call. Vale, esa que es de aquí. Le puedo matar yo, tranquilo. ¡Uh! La bolsa que le den me la ha robado. Dios mío, ¿estás bien? Vale, chicos. Dos. Uno corta. Larga gente, ¿no? Otro más corta. Otro he hecho. Corta uno. Dos, dos. 78 menos. Estoy mirando a este elixir, eh. Vale. Yo tengo el cruce, si da sea. Hostia, pero... Vale, vale, vale. Tranquilo, vale, vale. Mira, mira, mira. 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 Rotan. Rotan, rotan. Vale. Aguantarme. Vale, pincho. Le pincho, le pincho, le pincha, eh. Vale, bueno. Te curo. Vale, bueno. Muy bien, muy bien. Buena, Soker, coño. Otra que yo pushe and del back. Vale, cámara aquí. En ese no hay nada. ¿No más dos? Ah, seo, seo, seo. Vale, muerto. Sí, 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 sí. No lo he pinchado, eh. Pero está aquí cerca. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Ya, vaya. Lo hubiera hecho. Solo se hubiera hecho mi dos, tío. Sé exactamente dónde estás. Ah, un loco. Vale, van ahí ustedes seguramente. Ay. Dos en la vida. Voy a ir C yo, eh. Tengo cámara y todo. Vale, entra en C. Uno pinchado. Entrando ya en C. ¿Dónde? Prisión activada. Estoy rotando. ¿Dónde? Uno hecho. Otro más en C. Solo queda un jugador. Los dos en C, los dos en C. Tiene pinta que quiere entrar, eh. Sí. Muralla aquí. Muralla aquí. Flash aquí. Tiene pinta que noce. Tiene pinta que noce. Uno hecho. Otro más, otro más, otro más. Inside, inside, inside. Está solo, está solo. Vale, a 20 divididos. A 20 divididos. Los tres juntos. Los tres juntos. Vale, ha quedado el de side. 20 divididos. Muy buena estar. Muy buena. Vale, gaseado. Gaseado hacia ti. No veo. Lo tengo. Mira, mira, mira. Mira. En bote, bote. Por la izquierda. Otro hecho. Tengo spike, tengo spike inside. Spike, soltado. En... No ha entrado. O sea, no hay nadie más. ¿Puedes curar? Medio a uno. Juego al contacto de la torreta, así que... Buena. Bueno. Buena. Mato. ¿Dónde tú? Voy corta. Corta, corta. Dos en C y uno corta, dos en C y uno corta. Una... Corta, uno corta, dos en C. Vamos a hacer A. Otra más. Noooo. No, una otra. Dos. Otra más. ¿Tienes flash para heaven? No. Vale, chul. Quédate así, maza. Heaven, heaven, otro. No pigues. ¡Ah! ¡Mitazo! ¡Encima mía, encima mía! ¡Buena! 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 ¡Buenísimas, chavales! Muy buenas sois, hostia. Voy corta a revivir. Va, revivir, revivir. Hasta las 50. ¡Voy aquí! ¡Dejanos a ver! ¡Vale! ¡Dejanos a ver! Podemos, podemos evitar... No, no, vamos a jugar tío juntos. Podemos evitar el plant, eh. Podemos evitar el plant, eh. Tengo, tengo utilidad. ¡Ah! ¡Quiero! 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 Último en el side. Con la puta juts, tío. Un arma de idiotas, tío. Vale, va. Tienes timing, tío. Tienes timing, tienes timing. Yo intentaré ir para B, yo intentaré ir para B. Vale, vale. Vale, pues hay que ir para B. No, 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 no. ¿Cómo? 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 ¿Cómo esto? Come, please. Vale, CT ya. Uf, qué timing, tío. Vale. Qué timing, tío. Quedan 10 segundos. No me puedo creer, tío. GG. No pasa nada, eh. No ha sido GG para nada. ¡Ya con Dios! No pasa nada, bros. Intento, tío. No puedo, tío. ¿A uno de vida el Cypher? Eh, he escuchado. Sí. Oye, coño, que te han matado. No han estado. Sí, pero no. Arco. ¡Una de vida! He tocado a los dos. He tocado a los dos mucho. ¿No he hecho? Y otro más tocado, eh. El soba está a uno. Se cierra el telón. No, no. No, lástima. Dos en medio. Dos en medio. Aficionada. En corta, encima de… Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Buena. Buena. Buena hit. Otro más en corta. Buena hit. Buua, no podemos apoyarte, here. Tengo ulti. La tiro. Corta. No es ochenta. No esbola. Eva ¿no está준? Buena hit, tío. Te meto la manifiesta. Está tocado, está tocado. Bueno. Se me ataca a mi copo en polla, tío. Se ha reventado eso, tío. No deseo avanzado. ¡Me ha entrado en Tana! ¿Tiene un arco? Pusión por arco. Dos más, eh. No puedo, no puedo esperar, nos están comiendo. Vale, aguantadme, que voy a meter el line-up. ¿Cura? No, no, no cures, no cures. ¿O era aquí o era aquí? Vale, uno al final. ¿Vale? Backside. Bueno, menos. Otro más rafters y otro side, ¿vale? Vale. ¿Entro? Backside, desde backside con el drone. Vamos a plantar free, eh. Vale, sí, es aquí, es aquí. ¿Vale, vale, vale? Meto muro y abro orbe, abro orbe. No pueden asomar, no pueden asomar. Perdón, es que lo he tenido que reposar. Cuidado, eh. Cuidado. Bien. Vale. ¿Quién está mirando a espalda, tío? Espalda he hecho, no importa. Calma, calma, calma. Dejadme a mí, dejadme a mí. Vale, no está. Buenas. Muy buenas, chavales. Muy buenas, chavales. Buenísimo. Buenísimo. ¿No? Backside muerto. Vale, preparo. Buenísimo. Vale. Vale, no abro, no abro. Vale, no abro, no abro. Por detrás. He metido Molo, he metido Molo, he metido Molo. No te preocupes. Vale, vale. Tú defiéndeme, 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 que hagamos la ronda ahí. Dos. Vamos a ganar la ronda. No vaya a ganar la ronda. Que buena, ostia. Muy buena. Una cosa importante. Perfecto ahí, eh. Ayuda, escuchadme, ¿vale? No importa, le pasa. Vale, a plantar, a plantar. Planta, planta, planta. Mira, te ha fallado el muro, mi puta marido. Tenemos que piquear, he fallado el muro. Hay que piquear CT. No, no, planta, planta, planta. Vamos a ir para lado. No, yo plantaba. Ah, no, que no puedes plantar. Vale. Vale, tranqui, tranqui. Vale, bien. Bien. No entendía lo de tomar el muro, tío. No entendía, tío. Ah, no, está la Viper aquí, eh. ¿Me podéis ayudar? Tengo res. Vale, jugando arriba, el tecone. El tecone está jugando arriba. Eh, hay uno aquí, creo, eh. ¿Es muerto? Tengo ulti, eh. Era la Viper, además. Vale. Vale. ¿Vale? Hay gente izquierda. No tienen posplante. No tienen posplante. No tienen posplante. Solo va con ulti, uno detrás del muro. ¿Muerto? Dos. Bueno, hasta abajo tiene que estar aquí debajo. Arriba, arriba, arriba. Vale, meto ulti, meto ulti para destrozar. ¿Muerto o muerto, Saba? Solo queda un jugador. Está en metal. Vale, tengo que jugar. La mierda, tío. No pensé que se hubiese muerto… No pensé que… No sabía que te habías muerto, mazo. Me ha salido medio, eh. Medio, 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 medio. ¿Este o qué? Sí. El under tubo. Bueno. Espera, que estoy llegando… Toco bomba ya. Toco bomba ya. Dale. Tengo flash. Tengo flash. Flash arriba. ¿Dónde viene eso? No creo que por detrás. La has muerto, la has muerto. Qué buena. Soy buenísimo. Ya está, ya está. Chupadla. Muy buena, chavales. Muy buen redact. Una más, chicos. Una más. Vale, tiro humo. Otro lurker en el suelo. Pinchala, pinchala. Tocina, cocina. Tocina, cocina. Tocina, cocina. Tocina. Retrás. ¡Ajá! Pero me tenéis que robar la flash. Hubiéramos ganado la ronda, tíos. Tío, me jode que haya dos partidos que nos hemos quedado a una ronda, eh. Yo he jugado muy mal este game. Qué daño. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. He jugado muy mal este game. Y es campo también. Venga, chicos. Yo también me piro. Así que nada. Un abrazo, guapetones. Venga, tíos. Chau, locos. Chavales, me piro. Los quiero mucho, tíos. Gracias por estar ahí. Mañana más.